¡Mina san konnichiwa! Soy Jesús de la Academia de Japonés y te formo y en este vídeo vamos a explicar las diferencias que hay entre algunos patrones gramaticales en japonés para decir lo que diríamos en español como mientras. En este vídeo hemos recopilado algunas estructuras gramaticales de niveles diferentes, entonces os animo a todos los que ya llevéis algo de tiempo, al menos que más o menos hayáis llegado hasta un Nokia 5 a ver este vídeo, pero este vídeo no va a ser de una explicación de la gramática de un nivel en concreto, por lo tanto vamos a ver cosas de diferentes niveles mezcladas. Este vídeo está pensado para resolver las dudas de alumnos que ya tienen un poquito más de nivel, que ya tienen un poquito más de experiencia, que estén estudiando pues quizás el Nokia 4, el Nokia 3 y que siempre se confundan con algunos patrones gramaticales que en español lo solemos traducir igual o de forma muy parecida y bueno, en este vídeo simplemente quería explicar algunas diferencias, algunos matices que podemos tener en cuenta y poneros muchas frases de ejemplo para que veáis con qué tipo de frase casa cada estructura. La verdad es que este tipo de estructuras tampoco recomiendo que os aprendáis todo de memoria, sino que intentéis recordar escenarios o casos donde se pueden utilizar algunos patrones, algunas estructuras y casos donde queda raro y que lo intentéis ver un poco aplicando el sentido común. Esto es difícil y se consigue a través de ver mucho contenido, de escuchar mucho japonés, de leer mucho, pero creo que es más fácil que os acordéis de estructuras dentro de frases a que intentéis memorizar todos los patrones con todas las formas porque es un poco difícil. Tampoco quiero que os obsesionéis con las diferencias entre una estructura y otra porque hay veces en las que valen más de una estructura para decir lo mismo, se puede decir lo mismo con diferentes patrones. Entonces simplemente vamos a revisar algunas estructuras gramaticales para decir mientras en japonés y vamos a verlo con muchas frases de ejemplo. Estas, las que veis aquí a mi lado, son las estructuras que os quería presentar hoy. Vamos a empezar, las he ordenado un poco en función de dificultad, ordenadas como por JLPT, por NOKEN, ¿vale? Y la primera que veríamos estudiando japonés, empezamos desde el nivel básico, es NAGARA, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es este NAGARA. Vamos a ver también otras estructuras como AIDA o AIDA-NI, en función de si le ponemos el NI después. Vamos a ver también CHU, ¿vale? Ese kanji que veis ahí en la estructura 3, el kanji de NAKA. En este caso, normalmente lo vamos a leer CHU. Vamos a ver también otra estructura que, sobre todo los estudiantes que ya tengáis un poquito más de nivel, más o menos tenéis en NOKEN 3, quizás lo hayáis podido ver ya, que es UCHINI. Y por último, vamos a ver una estructura que es KAGIRI, la última de todas, que se suele estudiar en el nivel de NOKEN 2, pero la he querido meter también, aunque quizás es un pelín avanzada para la mayoría de los seguidores que veis este canal. Pero creo que, al menos que sepáis de su existencia y que sepáis que está relacionada con todas estas, os puede ayudar a entender mejor el japonés. Bien, entonces, como ponemos aquí debajo, todas estas estructuras las vamos a intentar utilizar según el contexto, ¿vale? Según la frase, según el contexto donde queramos utilizar este MIENTRAS, que diríamos en español, pues vamos a elegir un patrón u otro. No siempre valen todos, pero hay algunas veces que vale más de uno, ¿vale? El primero que vamos a ver es NAGARA, ¿vale? Como veis aquí a mi lado, en la ficha, esta estructura, NAGARA, verbo con NAGARA, se suele estudiar en el NOKEN 5. Esta seguramente, casi todos los que estáis viendo este vídeo probablemente la conoceréis, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza este MIENTRAS? Todas van a ser MIENTRAS, ¿vale? Os he puesto una pequeña traducción para que intentéis recordarlo. Por cierto, lo he dicho, este archivo que estáis viendo aquí en la pantalla os dejaré en la entrada del blog, en el artículo del blog, el archivo descargable. Os pondré el link al blog para que tengáis todo redactado, os lo pondré en el primer comentario o en la cajita de descripción, luego veo dónde queda mejor, para que podáis ir a la web, pues que descargáis el archivo y que tengáis ahí todo redactado, ¿vale? Esta estructura la vamos a utilizar cuando queremos decir que hago algo mientras hago otra cosa en modo automático. Nos vamos a intentar acordar de este modo automático, como si fuese algo a lo que no prestas atención. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a utilizar esta estructura? Cuando queremos decir, conduzco mientras escucho música, paseo mientras me como un helado, ¿vale? La acción que acompaña a Nagara va a ser siempre en modo automático, sin pensar, sin prestarle atención, ¿vale? Mientras escucho música, conduzco. Y la acción que vamos a poner al final de la frase va a ser la acción principal, la importante, es decir, a la que sí que le prestamos atención. No podríamos decir, mientras conduzco, escucho música. Porque a lo que le prestas atención es a escuchar música. Un tenshinagara ongakuo kikimasu. Eso es peligroso, ¿vale? Sería, en japonés diría, abunai. ¿Vale? Peligroso. ¿Por qué? Porque mientras conduces, estás ahí sin prestar atención a la carretera, estás prestando atención a la letra. ¿Vale? Entonces, tenemos que poner siempre este Nagara acompañando a la acción que haces en modo automático, ¿vale? Y la acción que va al final de la frase es la que haces en modo prestando atención, ¿vale? No sé si se me entiende bien. Entonces, ¿cómo vamos a construir esta frase? Bueno, pues siempre vamos a tener dos verbos, ¿vale? No os he querido poner todo para que no sea muy largo, pero básicamente empezamos la primera frase y terminamos la frase con el verbo. Pero el verbo lo vamos a colocar en forma más, quitando el más y poniendo Nagara, ¿vale? Macho haruki nagara, coma. Y continuamos con la siguiente acción, ¿vale? Y la siguiente acción la vamos a terminar con la forma que queráis, pero esa va a ser la principal. Para que lo entendáis un poquito mejor, os he puesto aquí a continuación algunas oraciones de ejemplo que las vamos a ir traduciendo de una a una, ¿vale? Entonces, desde la primera no os preocupéis por los kanjis, os he querido poner los kanjis porque quiero que este archivo también sea para personas que saben un poquito de japonés y que también podáis practicar un poco la lectura, ¿vale? Para no ponerlo en hiragana y además que creo que se entiende mejor las frases cuando ponemos los kanjis. Pero como yo lo voy a ir leyendo a la vez, lo que podéis hacer es descargaros el archivo, lo imprimís o ir apuntándolo en el papel. Si no entendéis algún kanji, yo lo voy a leer, ¿vale? Entonces, empezamos. Haruki nagara denwa osuru. Haruki nagara denwa osuru. ¿Vale? Haruki nagara mientras camino, pero camino sin prestar atención a lo que hay a mi alrededor. Voy caminando en modo automático. Denwa osuru. Porque voy llamando por teléfono. A lo que estoy prestando atención es al teléfono. ¿Vale? Haruki nagara denwa osuru. Mientras voy andando, hablo por teléfono. Llamo por teléfono. ¿Vale? Vamos a ver la dos. Nos dice... ¿Cuál es la acción principal aquí? La del final. Siempre. Mientras escucho música, y ponemos entre paréntesis en nuestro cerebro en modo automático, o sea, sin prestarle atención a la música, estudio. Si le diésemos la vuelta a la frase... Benkyo shinagara ongaku o kiku. Si ponemos esto en japonés, sería... Estoy prestando atención a la música, y en el estudio estoy, pues, un poco mirando el libro, pero sin hacer nada. ¿Vale? Vamos con la siguiente. San. Mientras veo la tele sin prestarle mucha atención, pues, tengo puestas ahí las noticias o cualquier cosa que no me importe mucho. ¿Cómo? Lo que estoy prestando atención es a la comida. ¿Vale? Yonban. Mientras juego... Sin prestarle mucha atención, hablo con mi amigo. San po shinagara fuke o tanoshimu. San po shinagara fuke o tanoshimu. Mientras paseo... San po shinagara... Mientras paseo... Fuke es como las vistas, ¿no? El paisaje, las vistas. Fuke o tanoshimu. Disfruto de las vistas. ¿Vale? Disfruto del paisaje. ¿Entendemos bien todo esto? Si lo ponemos al revés, no tendría mucho sentido. ¿Vale? Porque... Mientras disfruto de las vistas, paseo. No tiene mucho sentido. ¿Vale? Mientras voy caminando, estoy prestando atención a lo que hay a mi alrededor. Es ese matiz. Vamos con la siguiente. Aida. Que creo que este nos va a traer algún quebradero de cabeza. ¿Vale? Esto suele confundir bastante al estudiar este nivel en japonés. En este caso, la gramática que vamos a ver ahora, Aida o Aida Ni. Hay más formas de combinar todo esto. Yo os he puesto Aida Ni porque es lo que más habréis visto, sobre todo si habéis estudiado el nivel de Nokia 4. Pero no es la única forma y no es la única partícula que nos vamos a encontrar. Pero bueno, no vamos a ver todas las combinaciones ni entrar en tan detalle, pero creo que no es necesario. ¿Vale? Entonces, normalmente, sobre todo cuando estamos en el nivel de Nokia 4, nos vamos a encontrar este Aida o Aida Ni. Y tiene una diferencia. ¿Vale? Que ahora os la voy a explicar. Esto, como decía, lo vamos a estudiar en el nivel normalmente de Nokia 4 y va a ser también un mientras. ¿Vale? Pero no es un mientras igual que Nagara. El mientras de Nagara era un mientras en modo automático. Mientras paseo, miro las vistas. ¿Vale? En este caso, es mientras ocurre la acción A, mientras ocurre A, ocurre B. ¿Vale? Pero lo que quiero indicar es que mientras ocurre A antes de que se acabe, ocurre B. ¿Bien? Esto es un poco complejo de entender así, pues con una fórmula general, pero ahora vamos a ver más frases y os lo vais a entender. ¿Vale? ¿Cómo se construye todo esto? Bueno, pues si la frase A, o sea, lo que va con Aida, va a terminar en un verbo, ese verbo lo tenemos que poner en forma plana. Pero en este caso, la forma plana, solo vamos a utilizar la forma diccionario cuando hablemos en positivo, presente o futuro, y la forma nae cuando hablemos en negativo, presente o futuro. Normalmente la forma ta, el pasado, no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Cuando queramos utilizar un sustantivo, en este caso antes de Aida, vamos a acompañarlo de la partícula NO. Shken no Aida, yugyo no Aida. ¿Vale? Y cuando queramos utilizar un adjetivo, pues si es un adjetivo tipo I, no tenemos que hacer nada. ¿Vale? Ponemos el adjetivo más Aida. Si es un adjetivo tipo NA, ponemos el NA. Adjetivo tipo NA. NA AIDA. ¿Vale? ¿Para qué utilizamos este NI? Ahora os lo voy a explicar, pero prefiero ver primero alguna frase para que lo entendáis un poquito mejor. Básicamente, este Aida nos tenemos que acordar. Antes de que se acabe A, lo que ponemos al lado de Aida, durante, mientras dure la acción A, ocurre B. ¿Vale? Que es lo que viene a continuación. Vamos a ver el primer ejemplo. ¿Hiru yasumi no Aida, tomodachi to rancho tabete ita? ¿Hiru yasumi no Aida, tomodachi to rancho tabete ita? ¿Bien? Entonces, ¿qué diferencia hay con NAGARA? No tiene demasiado sentido, ¿vale? Aquí lo que queremos decir es un durante, ¿vale? Por así decirlo, quizás quedaría mejor que un mientras, en este caso. ¿Hiru yasumi no Aida? Durante el descanso del mediodía. ¿Hiru yasumi no Aida? Mientras ocurría el descanso del mediodía. Es decir, antes de que se termine el descanso del mediodía, durante el transcurso del descanso del mediodía. ¿Tomo dachi to rancho tabete ita? Estuve comiendo con mi amigo, ¿vale? Es decir, comí con mi amigo, comí la comida con mi amigo, durante lo que duró el descanso del mediodía. ¿Y qué diferencia hay entre decir Aida y Aida ni? Bien, esto es difícil, ¿vale? A ver si consigo hacerme entender. Cuando decimos Aida, imaginaos que este descanso dura una hora, ¿vale? De dos de la tarde a tres de la tarde, por ejemplo. Cuando no ponemos Ni, normalmente la acción ocupa toda esa franja que va acompañado con Aida. En este caso, hiru yasumi. La acción principal, que es la del final, ocupa todo el hiru yasumi. No estamos indicando nada. Entonces, hiru yasumi no Aida durante, es como decir un durante, ¿vale? Pero la acción no empieza y termina dentro de esa hora, sino que ocupa la hora. Cuando decimos Ni, hiru yasumi no Aida Ni, es que dentro de esa hora hay una acción que empieza y termina, ¿vale? Por ejemplo, ocurrió un terremoto, me llamó alguien por teléfono, pero si mi descanso dura de dos a tres, quizás hay una acción que ocurre entre las dos y veinte y las dos y treinta, ¿vale? Entonces, la acción principal, la acción que ponemos al final, está dentro de todo ese hiru yasumi, pero no estamos todo el hiru yasumi haciendo esa acción, ¿vale? Esa es la diferencia entre poner Ni y no ponerlo. Y esta diferencia nos va a valer también para ahora cuando veamos el chu ni y el chu, ¿vale? Que también existen las dos opciones, poner el Ni y no ponerlo. Espero que me hayáis entendido porque esto es difícil de entender, ¿vale? Vamos con la frase dos. A ver, nos dicen... ¿Qué quiere decir esto? Durante las horas de trabajo, durante el trabajo, está prohibido, no se puede llamar por teléfono, ¿bien? Es decir, mientras dure lo que hemos puesto antes de Aida, mientras estemos en el Shigoto, no puedo llamar por teléfono, ¿vale? ¿Qué ocurre con Aida Ni? Pues si pusiésemos Aida Ni, Shigoto no Aida Ni. Mientras estaba en el trabajo, ocurrió y terminó algo, ¿vale? Por ejemplo, si yo trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, imaginaos que hay algo que ocurre entre las 11 y las 12 de la mañana. Empieza y termina. Pero el resto del Shigoto sigue transcurriendo, ¿vale? Entonces, durante el trabajo, de 9 a 6, Shigoto no Aida, Dengo a okakeru kotoa, dame desu, ¿vale? No se puede llamar por teléfono. Dengo a okakeru kotoa, dekimasen, ¿vale? Es la diferencia entre poner el Ni y no ponerlo. Por eso lo hemos puesto entre paréntesis. A veces lo veréis y a veces no. Vamos con la siguiente. 3. Yugyo no Aida, memo tori nagara, kiteimasu. Durante la clase, yugyo no Aida, memo tori nagara, mientras tomo notas, memo tori nagara, kiteimasu. ¿Vale? Estoy escuchando, prestando atención. Entonces, las dos acciones, memo toru y, en este caso, kiku, ocurren dentro de yugyo no Aida, ¿vale? Que es como lo que nos engloba todo el escenario, ¿vale? Toda la escena. Dentro de las horas de clase, ¿no? Dentro de clase. Mientras, las dos acciones que son a la vez, son tomar notas y escuchar. Pero todo esto ocurre dentro de clase. Entendemos el concepto. Yugyo no Aida, memo tori nagara, kiteimasu. ¿Vale? Y esto nos ocupa toda la clase. Si la clase es una hora, estoy toda la hora escuchando, prestando atención, mientras tomo notas, en modo secundario. ¿Vale? 4. Yonban. Densha ni notte iru aida ni, shimbun o yomimashita. En este caso sí que hemos puesto el ni. Mientras estaba montado en el tren, me leí el periódico. Pero no es que estuve toda la hora leyendo el periódico hasta que me bajé del tren, sino que si el transcurso, o sea, el viaje del tren dura de 4 de la tarde a 5 de la tarde, pues mientras estaba montado de 4 y 20 a 4 y 30, abrí el periódico, lo leí, lo terminé y lo cerré. ¿Vale? Eso es lo que queremos decir con este ni. ¿Bien? Quinta. Mientras yo veo la tele, tú, en este caso se lo estamos diciendo quizás a nuestro hijo, ¿vale? Debes terminar los deberes. ¿Vale? Entonces, si yo veo la tele una hora, en esa hora el hijo tiene que empezar los deberes y terminarlo. En el transcurso del tiempo donde yo estoy viendo la tele, si yo veo la tele durante una hora, pues en este caso la otra persona tiene que terminar la acción, en este caso terminar los deberes, dentro de esa hora, empezarlos y terminarlos. ¿Vale? En el mientras yo veo la tele, pero este mientras es, en el ratito en el que yo estoy viendo la tele, tienes que terminar los deberes. ¿Vale? Dentro de ese ratito. ¿Entendemos la diferencia? Esto es un poco complicado, ¿vale? Espero que más o menos lo hayáis podido entender. La siguiente estructura que vamos a estudiar es chu, que también, como veis aquí en la pantalla, puede acompañarse de la partícula ni. ¿Qué diferencia hay entre este chu y el aida de antes? Porque, si os fijáis, la explicación es muy parecida. Durante la acción a, durante el transcurso de la acción a, se da la acción b. Bien. Esta estructura es una estructura que os encontraréis al estudiar el nivel de NUKIN 3, normalmente. ¿Vale? Y la principal diferencia es que normalmente va acompañada de un sustantivo. ¿Vale? Normalmente es sustantivo chu o sustantivo chu ni. En algunos casos vais a encontrar, realmente se suele estudiar como otra estructura separada, pero bueno, lo he puesto aquí por si a alguien le puede servir de ayuda, porque se parece mucho. Hay otra estructura que es sai chu ni, que es muy parecida. Y hay veces que lo vamos a ver con el mismo uso. ¿Vale? Chu ni o chu y sai chu ni. El ni es la explicación de antes. ¿Vale? Lo mismo que os he contado para el aida y aida ni, es la misma explicación para chu y chu ni. ¿Vale? Si utilizamos un sustantivo con chu, es durante todo, durante el tiempo que dura, ese sustantivo ocurre otra acción. Vamos a verlo con algún ejemplo que creo que se va a entender mejor. Vamos a ver la primera frase. Dice Mientras tenía la comida en el restaurante, hablé de cosas divertidas con mi amigo. ¿Vale? Entonces, en este caso chu viene a indicar la duración de lo que dura el sustantivo que viene a su izquierda. Shokuji. Shokuji chu. Durante la comida. Es una especie de durante, este chu. ¿Vale? La diferencia con aida es que esto normalmente lo vamos a utilizar con sustantivos. No lo vamos a utilizar con un verbo. ¿Vale? Si os fijáis, todas las frases van a venir acompañadas de sustantivos. Restaurant de shokuji chu. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si pongo shokuji chu ni? Lo mismo que antes. Durante la comida ocurrió algo y terminó ese algo. Y la comida siguió. ¿Vale? Vamos a ver la segunda frase. Que aquí sí que nos aparece este ni. Fijaos. Testo chu ni. Kyu ni jishin ga okimashita. Testo chu ni. Kyu ni jishin ga okimashita. Mientras transcurría el examen. ¿Vale? Es un mientras o durante el examen. De repente. Kyu ni. Ocurrió un terremoto. Jishin ga okimashita. ¿Vale? Esta es la diferencia entre chu y chu ni. Podemos decir testo chu para decir algo que ocurrió o que hicimos durante todo el examen. Desde que empieza hasta que termina. O testo chu ni. ¿Vale? Dentro de toda esa duración. Dentro de testo chu ocurre algo y termina algo. ¿Vale? Vamos con la tercera frase. Densha ni joushatsu ni saifu wo otoshite shimai mashita. Mientras estaba montado en el tren. Perdí la cartera. Se me cayó la cartera. ¿Vale? Literalmente es como caí la cartera. ¿No? Otosu. Entonces. Fijaos. Estamos montado en el tren. Y. Ocurre la acción de perder la cartera. De caerse la cartera. Termina la acción. Y el transcurso de estar montado en el tren continúa. Entonces. En el transcurso de estar montado en el tren. O mientras estaba montado en el tren. Durante la acción. Estar montado en el tren. Se me cayó la cartera. ¿Vale? Vamos con la cuatro. Eiga o mite iru saichu ni. Denki ga ki emashita. Eiga o mite iru saichu ni. Denki ga ki emashita. Fijaos. Volvemos a tener este ni. Y aquí fijaos que estamos utilizando la estructura con un verbo. Mite iru saichu ni. Entonces. Cuando queremos utilizar esto con un verbo. Normalmente se utiliza la estructura saichu. ¿Vale? Eiga o mite iru saichu ni. Mientras estaba viendo la película. Denki ga ki emashita. Se fue la luz. ¿Vale? La acción de ver la película dura un espacio de tiempo determinado. Y en medio de ese espacio de tiempo ocurre la acción. Irse la luz y también termina la acción. ¿Vale? Pum. Se fue la luz. ¿Vale? Vamos con la última frase. Shiken chu keitae denwa o tsukatte wa ike masen. Shiken chu keitae denwa o tsukatte wa ike masen. ¿Vale? Durante el examen. No es en el examen. Dentro de todo el transcurso del examen ocurre algo y termina. Sino durante todo lo que dura el examen. Está prohibido utilizar el teléfono móvil. ¿Vale? Entendemos más o menos la diferencia con aida. Por ejemplo. En este caso. Este chu lo vamos a utilizar con un sustantivo en la do. Y siempre va a ser durante el transcurso de. El examen. La clase. El trabajo. ¿Vale? Vamos con la siguiente estructura que también nos la vamos a encontrar a menudo al estudiar el nivel de noken 3. Que es uchini. Este uchini. También como titula este vídeo lo vamos a poder traducir en muchas ocasiones como un mientras. Pero aquí en la ficha que veis a mi lado os he querido poner otra cosa para que lo entendáis un poquito mejor. ¿No? Entonces. Esto es como uchi. Es como el kanji de dentro. ¿Vale? Da la sensación de dentro. Es como dentro de la acción. Dentro del espacio de tiempo. A. Ocurre B. Es decir. Antes de que acabe la acción A. Ocurre B. O mientras siga ocurriendo la acción A. Ocurre B. Pero. Está ese matiz de antes de que termine. A. Ocurre B. ¿Vale? ¿Cómo vamos a utilizar esto? Ahora lo vemos más en detalle en las frases que tenemos a continuación. Esta estructura la vamos a estudiar con. Si terminamos la frase con un verbo justo antes de uchi ni. Vamos a poner ese verbo en forma plana. ¿Vale? Si es un sustantivo vamos a poner el sustantivo no uchi ni. Y si es un adjetivo pues simplemente si es un adjetivo tipo i vamos a ponerlo tal cual. Adjetivo uchi ni. Si es un adjetivo tipo na. Na uchi ni. ¿Vale? Vamos a ver las frases que creo que lo vais a entender mejor. Vamos con la primera. Esto sería como un mientras no se enfríe. Es decir, dentro del espacio de tiempo en el que la sopa no está fría, no se ha enfriado. Nonde kudasai. Tómatela, por favor. ¿Vale? Esto sería muy parecido a decir mae ni. ¿Vale? Antes de que se enfríe, tómate la sopa. Pero, pensando la japonesa, estamos diciendo la estructura. Mientras la sopa no se ha enfriado, mientras no está fría, tómatela. ¿Vale? Vamos con la siguiente frase. Frase 2. Haha ga kaeranai uchi ni sen tako shite shimaimashou. ¿Vale? Haha ga kaeranai uchi ni sen tako shite shimaimashou. ¿Bien? Esto, si lo traducimos a un español un poco más normal, sería antes de que vuelva mi madre, hagamos la colada. ¿Vale? Antes de que vuelva. Pero, pensando la japonesa para que entendáis un poco la estructura, sería durante el espacio de tiempo o mientras mi madre no vuelve, es decir, mientras mi madre no haya vuelto, antes, mientras se curra, mientras se cumpla esta condición, en ese espacio de tiempo, sen tako shite shimaimashou. Pero, hagamos la colada, terminemos la colada, ¿vale? Es como un antes de que termine la acción que va acompañada con uchi ni. ¿Bien? Por ejemplo, en la frase 3. Sakura o saite iru uchi ni shashi no tori ni ikimashou. Sakura ga saite iru uchi ni shashi no tori ni ikimashou. Mientras los cerezos sigan florecidos, estén florecidos, ¿vale? Durante el tiempo en el que sigan florecidos, vayamos a echar fotos. ¿Vale? Yonban. Suki na i e wa hokano hito ga kawana i uchi ni miniko. Suki na i e wa hokano hito ga kawana i uchi ni miniko. Mientras la casa que nos gusta no la compren otras personas, vayamos a verla. Sería lo mismo que antes de que la casa que nos gusta la compre otra persona, vayamos a verla. ¿Vale? En el espacio de tiempo en el que otra persona todavía no ha comprado la casa que me gusta, vamos a verla. Es un poco, al traducirlo en español, a veces cuesta un poco, ¿vale? Pero pensadlo así para que no se os olvide, ¿vale? Para que entendáis la estructura. Yuki ga tokenai uchi ni yukidaruma o tsukuro. Yuki ga tokenai uchi ni. Mientras no se derrita la nieve, ¿vale? En el tiempo en el que la nieve aún no está derretida o antes de que se derrita. Lo que pasa es que esto, si lo traducís como un antes, tenéis que tener en cuenta que el verbo que va al lado de uchi ni va a estar siempre al revés. Es decir, fijaos que yo digo antes de que se derrita, pero en japonés pone tokenai, no derretirse, ¿vale? Es como tokeru mae ni, antes de que se derrita. Tokenai uchi ni, mientras siga en el estado no derretida, ¿vale? Yukidaruma o tsukuro. Vamos a hacer un muñeco de nieve, ¿vale? Venga, pues vamos a estudiar la última estructura de hoy, que quizás esta última, no sé si algunos de vosotros la habréis estudiado todavía, pero bueno, podemos de momento simplemente que nos suene para entender que a veces se traduce como un mientras y la vamos a poder, en algunos casos, reemplazar por otras de las que hemos visto anteriormente. En este caso, vamos con una estructura que estudiaremos en el nivel de Noken 2 y que es kagiri, ¿vale? Este kanji que veis ahí se lee kagiri, ¿vale? Básicamente es mientras se dé la condición A, se cumple la condición B. Mientras se dé A, se da B, ¿vale? Y lo vamos a utilizar siempre con un verbo en forma plana, más kagiri, o un sustantivo con dearu kagiri, ¿vale? Esto a veces suena un poquito como más formal, pero este dearu es como desu, el desu que hemos utilizado siempre, el lenguaje escrito a veces se reemplaza por dearu, ¿vale? Entonces, sustantivo dearu kagiri, ¿bien? Vamos a ver algunas frases de ejemplo. Por ejemplo, en la primera que os hemos escrito, Mientras siga estudiando japonés, mientras esté en la condición de estudiar japonés, la siguiente condición, la siguiente acción también ocurre, el estudio del kanji continuará, es decir, mientras estudie japonés, seguiré estudiando kanji, ¿vale? Si se da A, se da B, ¿vale? Imaginaos que es un símbolo de igual, ¿vale? La oración de la izquierda igual oración de la derecha, ¿vale? Pensadlo así en vuestra cabeza. Vamos con la frase 2, ¿vale? Si se da la condición de la izquierda, es decir, mientras... Por eso lo hemos puesto en la sección de los mientras. Mientras tenga mascotas, en el caso de seguir teniendo mascotas, se da la condición siguiente. Tendré, deberé comprar pienso, ¿vale? Esa, pienso. Mientras tenga mascotas, tendré que comprar pienso, ¿vale? Vamos con la siguiente, la cuarta. Ginko-kousa, cuenta del banco, cuenta corriente. Mientras tenga mi propio dinero en la cuenta, podré sacar dinero del banco, ¿vale? Vamos con la última, la quinta. Mientras seas un ciudadano europeo, mientras seas una persona que viva en Europa, sin pasaporte, sin pasaporte, podrás viajar a otros países de la Unión Europea, de Europa, básicamente. Mientras seas de Europa, mientras seas una persona europea, podrás, sin pasaporte, ir a otros países de Europa. Es decir, mientras se cumpla A, se cumple B. Por eso lo hemos puesto en los mientras, pero realmente es un mientras que no es mientras veía la película, sonó el teléfono. Es un mientras diferente. No es exactamente igual, pero creo que en algunos casos, sobre todo los que estudiáis con libros en inglés, que lo traducen como wild, y a veces no queda demasiado claro, a veces creo que os podéis confundir con el resto de oraciones, de estructuras, por eso lo hemos querido meter aquí también, ¿vale? Lo que os decía hace un ratito en el vídeo, que en algunos casos podemos utilizar más de una estructura, ¿vale? A veces, no todas, pero a veces son reemplazables, son intercambiables. Por ejemplo, os hemos escrito una oración, la misma frase, de tres formas diferentes, para que veáis que se puede utilizar a veces, para decir lo mismo, estructuras diferentes. Por ejemplo, Podemos decir También, pero todo lo que venga entre paréntesis no lo voy a decir, ¿vale? Mientras viva Mientras esté vivo Mientras siga vivo No lo olvidaré ¿Vale? Entonces Mientras se da A Se da B ¿Vale? Fijaos que lo podemos construir de otra forma En este caso sería UCHI NI ¿Vale? Kite iru chiva KESHITE SOREBA SORE NAY En el transcurso del tiempo Que siga vivo No lo olvidaré Más o menos es lo mismo ¿Vale? La forma de construir la frase A nivel gramatical No es exactamente igual Y fijaos que Cambia un pelín el batiz Pero realmente es lo mismo ¿Vale? Mientras siga vivo No lo voy a olvidar ¿Vale? Vamos con la tercera IKITE IRO AIDA BA KESHITE SOREBA SORE NAY Bueno, esto sería muy parecido A la segunda frase ¿Vale? Lo que os quiero decir Es que a veces No hay una diferencia Muy grande O ¿Qué diferencia hay entre esta estructura y esta? ¿Por qué esta frase la han puesto así? No es A A veces valen las dos A veces no hay diferencia A veces hay cosas que son iguales O muy 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 parecidas Las que tampoco merece la pena Quizás Dedicar demasiado tiempo a ver la diferencia Hay otras veces que sí ¿Vale? No quiero decir Que no estudiéis Las diferencias entre estructuras y los matices Pero hay muchas ocasiones Que simplemente es lo mismo ¿Vale? Puede ocurrir Venga, pues vamos con REN SHU MONDAI Vamos con el ejercicio De la lección Empezamos con la primera frase Son las mismas frases de antes A ver si os acordáis Vamos a intentar hacerlos en mirar ¿Vale? Venga, la primera es muy fácil ON GA KUO KI KI NANINANI BENKYO SURU ¿Bien? Vamos a leerlas todas Y ahora les pongo las soluciones Y las leemos otra vez La segunda Venga, la primera es muy fácil Venga, la primera es muy fácil Venga, la primera es muy fácil Bueno, pues yo os voy a poner las mismas opciones Que hemos escrito antes ¿Vale? En algún caso quizás podríamos reemplazar Alguna opción por otra Pero bueno, para no liarnos Y hacerlo igual Las frases corregidas serían ON GA KUO KI KI NAGARA BENKYO SURU Estudio mientras escucho música De forma como en segundo plano ¿Bien? NIN VAN YUGYO NO AIDA ME MOTORINAGARA KI TEMAS YUGYO NO AIDA ME MOTORINAGARA KI TEMAS Durante lo que dura la clase Mientras tomo notas En modo automático Con lo que presto atención Es con la acción de escuchar ¿Vale? 3. TESTO CHU NI KIU NI JI SHIN GA OKIMASHITA Mientras estaba en el examen Es decir, justo en el momento del examen En medio del examen Podríamos decir Acordados de este dentro ¿Vale? Dentro del examen En medio del examen TESTO CHU NI KIU NI JI SHIN GA OKIMASHITA Ocurrió un terremoto ¿Vale? 4. SAKURA GA SAITE IRU CHI NI ¿Vale? Mientras sigan florecidos En el transcurso del tiempo En el que sigan florecidos Es decir, antes de que se caigan las flores SHASHI NO TORI NI KIMASHO Vayamos a echar fotos 5. PETTO O KATTE IRU KA GIGI ESA O KAWA NA KERE BA IKENAI ¿Vale? Mientras tenga mascotas ¿Vale? Mientras se dé esta condición ESA O KAWA NA KERE BA IKENAI Tendré que comprar pienso ¿Vale? Pues de momento esto ha sido todo Espero que os guste este vídeo Que os sirva Sobre todo los que Que tenéis algo más de experiencia con el idioma Para los que sois muy nuevos Si estáis viendo este vídeo Quizás es un pelín avanzado Y os recomiendo que os veáis otros vídeos del canal Incluso si todavía no habéis estudiado empezar japonés Pues podéis contactar con nosotros Podéis entrar a nuestra web Ver los cursos que tenemos publicados y demás Y hay otros vídeos más sencillitos De vocabulario, de kanji, de gramática también Para los que ya estáis en un NOK en 4 O NOK en 3 Pues este vídeo creo que puede ser bastante útil Para que asentéis un poquito todas estas diferencias Espero que os haya gustado el vídeo Si no lo habéis hecho todavía Podéis suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gané!